Vamos a cambiar de tema y hablar de los estragos de la madre naturaleza y es que de acuerdo con el último informe de las autoridades mexicanas esta noche, la cifra de muertos tras el azote simultáneo de dos fenómenos naturales en ese país asciende a 42. El huracán Ingrid ya se convirtió en tormenta tropical, mientras que la tormenta Manuel se disipa. Joaquín Fuentes se encuentra en Tampico, Tamaulipas, con la última información. Dos terceras partes de la población en México han sido afectadas por Ingrid y Manuel. Dos fenómenos meteorológicos que han golpeado severamente las costas mexicanas del Pacífico y el Golfo, indicó el gobierno federal. El estado de Guerrero, al sur del país, es el que más daños ha sufrido por el paso de la tormenta Manuel. El puerto de Acapulco sufre severas inundaciones y hay cientos de damnificados, además de una docena de muertos. Nos reportan que Acapulco sufre fuertes inundaciones en casas y centros comerciales, especialmente en la zona Diamante. Los pobladores donde hubo inundaciones fueron trasladados por la marina a zonas más altas. La zona turística del puerto quedó seriamente dañada por la subida del agua, lo mismo que colonias populares. No estaba muy feo, pero ya hoy en la mañana, a las seis que nos levantamos, ya estaba llegando hasta aquí. ¿Se le metió a la cárcel? Sí, se metió el agua. Ingrid fue lenta y eso la hacía muy peligrosa. Se degradó a tormenta tropical una vez que tocó tierra por el norte del estado de Tamaulipas. 107 despensas para las comunidades que están más afectadas. En el oriente de México, en Michoacán, hay caminos gravemente dañados. El ejército y la marina trabajan para ayudar a la población. La emergencia ya pasó, ahorita estamos en la etapa de evaluación aquí en este municipio. El presidente Enrique Peña Nieto recorrió hoy las zonas más afectadas en el puerto de Acapulco, del otro lado de la República Mexicana. Enrique Peña anunció que hará otros recorridos en estados donde también se sufrieron afectaciones por estos dos fenómenos meteorológicos importantes. Ingrid y Manuel en próximos días podría estar visitando Tamaulipas. Enrique, regresamos contigo al estudio. Muchas gracias a Joaquín. No hay mucho que celebrar en estas fiestas patrias desafortunadamente para México. Bueno, y la situación...